Respecto al tema de Salo, de por qué está estudiando desde casa, a algunos les ha parecido chévere, a otros no. Daniela Ospina revela la dura realidad que vive su hija Salomé Rodríguez. Daniela Ospina, empresaria y exesposa del reconocido futbolista James Rodríguez, ha revelado recientemente un cambio significativo en la vida educativa de su hija Salomé Rodríguez. La noticia de que Salomé ha dejado de asistir al colegio para comenzar un proceso de educación en casa ha generado una ola de reacciones entre los seguidores de Ospina, quienes han mostrado tanto sorpresa como curiosidad por conocer los motivos detrás de esta decisión. Nunca fue como una decisión fácil, viene también como de muchas situaciones personales y de hecho familiares que se tomó la decisión pensando como en lo mejor para todos. A pesar de los desafíos que este cambio ha implicado, Daniela expresó su orgullo por la manera en que su hija se ha adaptado a esta nueva dinámica de aprendizaje. Puedo decir que estoy muy orgullosa de Salomé porque aún así con lágrimas, con dolor y sentimiento, lo ha sacado adelante de la mejor manera. En sus declaraciones, Daniela también mencionó que la transición a las clases virtuales ha permitido a Salomé aprender de una manera más personalizada y adaptada a sus necesidades, algo que no siempre es posible en un entorno escolar tradicional. ¿Cómo va la clase de geografía? Vamos muy bien. ¿Ves? ¿Sale Miami? Están buscando Asia y llego a Miami. Daniela dijo que no había sido nada fácil, pero que estaban todos seguros de que era el mejor camino para su hija. A lo largo de esta experiencia, Daniela ha compartido cómo Salomé ha afrontado los desafíos emocionales y académicos que han surgido a raíz de este cambio. En sus publicaciones, destacó que Salomé ha mostrado una gran fortaleza y determinación, adaptándose a su nueva rutina de estudios desde casa, a pesar de las dificultades iniciales. La noticia del cambio educativo de Salomé también ha traído consigo un gran número de comentarios y preguntas por parte de los seguidores de Ospina, quienes han mostrado tanto apoyo como curiosidad. La decisión de Daniela Ospina a adoptar por la educación en casa para su hija es un reflejo de su deseo de adaptarse a las necesidades particulares de ella y su familia. ¿Ustedes cuáles creen que sean los motivos que tuvo Daniela para esta decisión? Queremos leerlos en la cajita de comentarios. Muchas gracias por preferir informarte de la farándula nacional e internacional con nosotros. Somos Entretenido TV y la información te la llevamos a un clic. No te despedes de nuestras redes sociales para que siempre estés informado con nuestro contenido diario. Pronto volveremos con muchas más noticias.